Tú, a tus 24 años, has hecho multitud de cosas. ¿Qué proyectos son los que tienes en mente ahora? Bueno, el proyecto más próximo es el próximo día 21, en el Gran Teatro de Córdoba. Dentro del Festival Internacional de Guitarra voy a dar un concierto. ¿Un concierto con Paco de Lucía? Bueno, sí, exactamente el festival. Son todo el mes de septiembre hasta octubre. Y bueno, entre otros va Narciso Yepes, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar. Y bueno, es una meta fuerte, ¿no? Tocar con estos maestros y que haya estello presente, pues para mí es importante. Y luego, no sé, otro proyecto próximo, estamos preparando ya la próxima gira que hacemos por Europa, por Suecia, Inglaterra y Alemania. ¿Qué destacas tú de Callejón de las Flores? Bueno, no sé, es un disco más rítmico, como comentábamos antes, que Calahorra, el primer disco mío. Y bueno, quizás es más fresco, es más... A la vez de fresco, es más preparado, está más estudiado, porque yo también estoy más hecho. Y bueno, yo creo que todo el disco es una sucesión del otro y a la vez es una misma piña todos los temas de este disco. Pero tú decías que estabas un poco temeroso de que los puristas dijeran, bueno, esto casi casi que no es flamenco, porque no son palos duros, porque no es el flamenco duro, el flamenco... Pero, ¿tú qué piensas de todo esto? Bueno, yo lo que pretendo es que cada disco mío sea, como he dicho antes, una continuidad uno del otro. En el primero fueron Taranta, Alegría, Farruka, toques serios. Estos son toques rítmicos y desde luego el próximo va a ser también serio, ¿no? Para dar un poco de todo y para variar. El flamenco es muy amplio y no siempre va a estar tocando por soleado o por bulería. Ciertamente, y flamenco les aseguro que sí lo es y ustedes van a tener tiempo y oportunidad de comprobarlo dentro de un momentito. Hay otro proyecto, bueno, no otro proyecto en este caso porque ya está hecho, pero hay que decir que la música del espectáculo que presenta Mario Maya en la Bienal, en la importante Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, es tuya. Exactamente, el espectáculo se llama Tiempo, Amor y Muerte y el día 11 en el López de Vegas, 11 y 12, se estrena esta obra. ¿Te gusta hacer música para teatro también? Bueno, es la primera vez que lo hago, ¿no? Ha sido un poco en serio y es interesante porque ha sido una vivencia junto con el coreógrafo, o sea que no ha hecho la música que yo quería ni ha montado la coreografía que quería, sino ha sido una piña. Un trabajo de conjunto. Exactamente, y ha sido bonito e interesante, muy interesante. Bien, José Antonio, pues enhorabuena por todos esos éxitos que estás consiguiendo, no solamente en los escenarios, sino también con la crítica a través de este nuevo disco, Callejón de las Flores, y yo te dejo con eso, con lo que tú sabes hacer mejor, que es precisamente tocar la guitarra. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.